De Culiacán, Sinaloa El corrido traigo yo Elegante y bien vestido Firme y al pie del cañón Todos le dicen Osama Conocido por la mafia O el setenta Para la empresa del señor Sinaloa, tiempos de agua Qué bonito es Culiacán Recuerdo de aquellos tiempos Cuando íbamos a pasear Compadre, barba cerrada Un abrazo, seguiremos operando Y aquí nada va a cambiar Suban rifles y granadas Muchas balas pa' pelear Aquí estamos trabajando No se les vaya a olvidar Mis respetos para todos Yo no voy a desertar Al servicio de la mafia Que los amas seguirá Brindando con sus amigos Que muy pocos tiene ya Pues la vida le ha enseñado Que no se puede confiar El poder te trae envidia Si la envidia trae la muerte Y es común Todos lo saben En Culiacán El Osama se despide Va con rumbo a la ciudad Esta noche va a haber jale O algo van a celebrar La plebada Bien pendiente En brindadas Con morteros y bazookas Sin importar el rival Suban rifles y granadas Muchas balas pa' pelear Aquí estamos trabajando No se les vaya a olvidar Mis respetos para todos Yo no voy a desertar Al servicio de la mafia Que los amas seguirá ¡Suscríbete al canal!